muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y ya hemos terminado de explorar todo lo que sería la ciudad fallenza el pokemon world ornament y el pasadizo ancestral bueno por lo menos lo que queda del pasadizo ancestral y conseguimos la insignia ciclista ocasional y bueno creo que es por manejo por ir en pisi y todo eso lo malo de la bici es que uno termina perdiendo el control y ahora sí nos vamos de ciudad fallenza a nuestro siguiente destino y si por ahora no puedo conseguir ese objeto pero bueno ahora sí estamos en la ruta 6 y bueno vamos a ver que porque nos encontramos ahorita que debería ir a trapar a conseguir o qué bolsa debería porque bueno puede que haya alguno que me interese y que quiera trapar y no y no pueda porque no tenga pokeballs pero bueno voy a ver si aguirre no se lo carga a ese dirling y si se lo cargó que 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 mal en una pena en fin voy a devolverme para conseguir algunas porque bots y si tenemos un cara blast y veamos y si está lloviendo como que no llueve en en otoño vaya estos pokemon si que son débiles necesitaré falso tortazo para por si quiero capturarlos en fin me voy voy a devolverme hacia fallenza para comprar las pokeballs así que ahorita vuelvo y volví de comprar las pokeballs y si ahorita que caigo debería ir a devolverme hacia fallenza porque hay algo que no se me había olvidado hay un objeto que se me había olvidado y es este tiene que ver con el hombre negro y bueno tenemos la cinta experto el cual potencia los ataques súper eficaces si en otras palabras aumenta los ataques súper eficaces no sé cuánto por ciento cuánto aumenta pero de que aumenta aumenta y bueno vamos a ver que porque podemos no sale voy a ver y si creo que aquí pero no sería bueno ponerte para atrapar a ese tirling ya que ya que este pokemon se lo carga de una así como lo habrán notado si es una experiencia gratis pero a la larga se vuelve puede que como decirlo así puede que no termine capturar a un pokemon a esos pokemon en cuestión y si claro un suicida claro que si voy a tirar el somnífero a ver si lo atrapó con una ultra no afecta lily voy a colocar electra por su por el puño trueno que no es muy eficaz y que podría paralizar no estoy pensándolo en poner contra trueno mientras tanto y bueno si cae en la electricidad estática mucho mejor y si parece que tampoco va a caer en la electricidad estática cuando al parecer una pena que no lo pueda dormir por hola por el herbívoro pero bueno voy a ir a atrapar a tratar de capturar a esta tirling que está usando con su ternadora me va a costar como vieron se cura a costa electra voy a colocar voy a dar puño bueno podría usar con un botio cambio a ver si lo paralizo a ver si la paralizo o como la cuestión si no es con el puño trueno será con la electricidad estática y ni uno ni lo otro a ver si esta vez si logro atrapar a ese dirling voy a lanzar una sana bol ya que por el momento no está haciendo nada bueno aunque sea por usarla no tengo no tengo espacio para que haga efecto pero por mente que capturar facture vaya eso es troll que troll y claro se acaba de carpa terminar cargándose a electra si voy a usar a otro lily no puede de por la habilidad pero bueno bueno gigalita aunque no sé si sería muy buena idea poner a un pokemon de tipo roca contra una planta pero el objetivo es capturar no derrotar parece que no quiere la sana bol bueno por lo menos me la gasté y voy a quedado acumulando polvo y bueno tirling ha sido capturada y listo vamos a ver que porque ahí tenemos dirling porque mona estacional de pokemon de tipo normal y planta el color de su cuerpo cambia no sólo con las estaciones sino también con los cambios de humedad y temperatura y si el primer pokemon de tipo planta y normal de tipo normal y planta introducida en el mundo pokemon y bueno bueno por qué no dir podría ponerle bambi pero nada ahora está así me voy a devolver para curar a electra veamos vaya apareció un carraplast vamos a ver si esta vez y los globo atrapar a este carraplast y si aguirre como vieron no es una buena opción para este pokemon ya que se lo carga de una aunque no tengo no utilice por momentos de tipo volador vamos a ver si con un ida y vuelta se lo carga o no y si me imagino que fue porque ataque con un ataque tipo normal y si claro aunque utilice ida y vuelta se lo carga bueno no pasa nada bueno igual es experiencia si quieres fortalecerte nada mejor que entrenar duro así se habla como que mis poques ya están sobre leveleados contra para atrapar esos pokemon salvajes y si no aguantan ni el ida y vuelta de aguirreo y ahí tenemos a min chino y si estos pokemon se fortalecieron en la en la en el pasadís ancestral y si pero no están aún estamos muy lejos de acercarnos a los a los poques del siguiente líder de gimnasio y bueno vaya que casualidad tenemos un de link ahora sí hasta aéreo no me está así no me voy a dar con miramientos hasta aéreo y salto a pintura y le ganamos a esmeralda tú sí que has entrenado muy bien así que bueno no lo leí completamente pero no importa lo importante es poder pasar y listo y ahí tenemos un atajo para poder volver a la saciedad fallense y vamos a ver esta vez voy a cambiar a guerrero porque bueno quiero capturar a carraplás aunque no lo utilice pero por lo menos se atraparé todo lo que todos los pokemon posibles bueno no sé si será buena idea poner al ir y bueno por lo que no tiene el libro como lo tenía el link por lo menos eso ya es un punto a su favor para poder capturar a este carraplás voy a tirar somnífero y vamos a ver si dormido lo logro atrapar o si no tendré que hacerle un poco de daño y recuperarme en el proceso y si voy a reservarme las ultra bols para usar la maya bol ya que este es tipo bicho vamos a ver y listo carraplás capturada vaya la efectividad de la pokemon al ser tipo bicho más el somnífero tendrían sus frutos carraplás pokemon bocado si recibe una descarga eléctrica durante un combate contra shelmet puede evolucionar se desconoce el porqué por lo visto tanto carraplás como shelmet tienen una relación simbiótica por así decirlo y bueno el mote va a ser más que evidente listo sir carra vaya nombre se me ocurrió no es el mejor nombre pero se me había ocurrido y listo y sale para pintura y vamos a ver clif clif chaf yo es imparar pim pam te voy a ganar eso ya lo veremos tenemos tenemos a guerrero en la cabeza vamos a ver que tiene la dama para sol sophie un cast form que se vuelve tipo agua por al estar en contacto con la lluvia cast form vamos a ver si se vuelve tipo agua será que aguantará los ataques de a guerrero eso está por verse podría enseñarle vuelo a guerrero pero no lo veo necesario de momento y listo hay me has hecho papilla que quisiste cancioncilla bueno es lo que hay ahora a seguir el camino vamos a ver porque no nos encontramos sabes sigamos ahí está una estudiante vamos a ver que nos dice este ejercicio me permitirá estudiar los puntos de experiencia mis pokemon o sea combatir como a combatir se ha dicho la escolar soledad vaya vaya estos entrenadores y sus billings un guerrero es una bestia en cuanto a poder de ataque bueno después de todo es naturaleza firme al fin y al cabo no creo que valga la pena hacer el turn por de momento y ahí tenemos a chelmets vamos con asa aéreo ese chelmets se le conoce muy bien por sus defensas o su muy buena defensa pero no será suficiente para ahora guerrero aunque bueno claro después de todo la el nivel en que está mis pokemon bueno porque mis pokemon voy a bajarme la bici porque hay un objeto y si lo ignoré si bien puede quitarnos las trampas rocas y todo eso pero no me interesa de momento y si hay un pokemon disfrazado de pokeball y si aquí tenemos a más y si vamos a ver si bueno por suerte no está a guerrero para cargárselo sin querer queriendo y bueno ahí tenemos a fangos y si hay poca habrá ciertos o pokemon que se disfracen de objetos como fangas así como en la primera generación con los con los bolsos y electros y vamos a ver si con un si hay con terra temblor o lo puede no atrapar buenos que se cae bueno aguanta lo suyo voy a tirar voy a tirar golpe cabeza a ver si alcanza a retroceder tal vez no debía haber hecho eso porque bueno por lo menos no durmió a gigalita luego la le doy las bueno no sé no creo que sea suficiente diferencia como para usar una ni una nivel bol o como se llame y bueno vamos a ver y si tenemos a fangas vaya vaya empecé la ruta de con el pie izquierdo al intentar capturar pokemon pero logré capturar tres fangas porque mon pongo de tipo planta y veneno atraen a otros pokemon gracias a su similitud con una pokeball y los ataca expulsando esporas venenosas así como lo hizo con digalita tras usar golpe cabeza y si este pokemon es un tanque y puede llegar a ser muy molesto bueno su forma de evolucionar quiero decir y listo vamos a ponerle funghi listo un gui se me ocurrió y bueno vamos a encontrarnos con muchos fungas y va aquí a curar el envenenamiento de gigalita menos mal que tenemos a la mano vayas melo o si no estaríamos en graves problemas a ver que pokemon sale sigamos y si atravesamos los dos puentes y vaytaba ya quienes nos encontramos ahí si es el bueno de cheren y bueno ahí tenemos a jonathan tienes un momentito un momento vayas los dillings de diferentes estaciones primavera verano y otoño y no lo encuentro de invierno aunque no se ha hablado mucho de ello me parece curioso lo que esta ha pasado con los alrededores de pueblo ladrillo solo fue un momento pero la temperatura descendió incluso hasta los 50 hasta los 50 grados centígrados y eso no es todo por lo visto en ciudad porcelana y ciudad vallenza han registrado temperaturas similares y después está el incidente del equipo plasma esto me da muy mala espina se impone una investigación inmediata con lo mal que me siente el frío toma esto usa este meo llamado surf para explorar todo tipo de lugares enseñarle surf a un pokemon y podrás enseñarle podrás bueno tenemos surf dudo que alguno lo aprenda ok voy a ver si hay alguno de mis pokemon por algún casual que pueda aprender surf o si no pues la tendrá apañado y si aquí está mi equipo bueno ninguno puede aprender surf es que mal pues nada a seguir adelante y ya está y si necesito surf para avanzar pues me busco algún pokemon y listo hay pokemon que cambian de aspecto en las estaciones del año podríamos considerar una forma especial de evolución algo así hay ahí está el deadlink invernal estas vitrinas cuentan con microclimas controlados automáticamente eso explica muchas cosas en este laboratorio donde es posible ver simultáneamente las cuatro formas de deadlink en lo que a deadlink respecta somos unas autoridades en la materia que te parece si te encargas de criar este deadlink raro que hemos encontrado vaya hemos capturado un deadlink pero bueno pues nada ahora si voy a hacer hueco en el equipo así que ahorita vuelvo me han llamado el video emisor vamos a ver me imagino que debe ser Belinda hola eres Jonathan de verdad te gustan los pokemon de este tipo la verdad es que muchos de ellos son muy monos ah tengo que colgar que me llaman mi jefe ya hablaremos bueno adiós y listo y ya ya está vamos voy a me imagino que es el deadlink invernal y bueno tenemos a deadlink y si pues si este si le pongo bambi y listo su habilidad testicha dicen que duplica las posibilidades que se produzcan efectos secundarios al encontrar un movimiento interesante veamos de que naturaleza salió este bambi y si y si tiene la habilidad dicha como bien lo habrán dicho pinta derribo patadas alto y giga drenado no creo que ninguno no creo que ninguno hagan aprovecho de su habilidad dicha pero bueno se agradece igualmente pues nada voy a volver a a cambiar de pokemon así que ahorita vuelvo pensándolo bien creo que ninguno de mis pokemon bueno decir ese deadlink es especial y todo lo que quieras pero me quedo con lily en cuanto a tipo planta se refiere y ya que como con tipo normal tengo a guerrero además no quiero repetir tipos vaya vaya tu equipo pokemon no tiene ninguna habilidad o movimiento que produzca cambios climáticos eres un pokemon que posea una habilidad o un movimiento que produzca un cambio en el clima te mostraré mi gran especialidad las partes meteorológicas pokemon 2 ya veo interesante quiere en otras palabras que alguno de mis pokemon aprenda día soleado danza lluvia granizo tormenta de arena o cualquier habilidad que invoque esos climas pues nada no tengo nada de eso y si ninguno de mis pokemon pueden aprender surf así que no puedo explorar todo así que bueno tocará seguir explorando esta ruta la ciencia consiste en probar la aplicación de las teorías y bueno comienza la batalla vamos a ver que pokemon nos caerá el científico robert vaya tenemos un dirling y bueno electra se defiende muy bien con el puño de hielo no solo contra los de tipo tierra sino contra los de tipo planta y dragón a los cuales sus ataques eléctricos le son muy pocos eficaces menos mal voy a atacar con puño hielo porque así me lo cargo de una y listo vaya poder que tiene letra a pesar de no destacar mucho su ataque físico y bueno vamos a ver arriba 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 vamos a ver que tenemos una piedra lunar para evolucionar unos pokemon como jigglypuff clefemi e incluso muna a correr agua y piel seca a los pokemon con estas habilidades les encantan los movimientos de tipo agua o la lluvia el día de gimnasio ciudad engobesa un montón sobre estas habilidades pokemon no que que es conocido suyo pues entonces puedes preguntarle por el video emisor claro que si puedo pero no bueno si puedo en cualquier momento puy pienses entrañar los mecanismos de la relación entre pokemon y entrenadores bueno eso va a ser muy difícil porque es algo muy complejo de estudiar la científica mar saca a chelmet y si chelmet y carla blask tienen una relación simbiótica con respecto a su evolución mientras evolucionan por intercambio chelmet le cede la armadura que tiene a carla las convirtiéndose en chelmet en un veloz axelgor y con la armadura ganada carla blask se convierte en un defensivo es cabalier y bueno volteó cambio y bueno menudo golpe crítico que le dio electra y buena voy a colocar a gigalita gigalita vamos a ver si vaya golpe de suerte si los dos pokemon con relaciones simbióticas si ningún otro pokemon pueden igualarlo y si no retrocedió menos mal bueno no sentiría tentado a ponerle casco tentado pero no hasta que evolucione va a quedarse con el mineral evolutivo hasta que evolucione y listo y ahí tenemos una miniseta a ver que pokemon sale ahorita que caigo podría haber colocado a gandong cuando iba a atrapar tanto a tirling como a carraplast si bien los ataques son super efectivos el agua les reduce su daño aunque es muy probable que los dejen rojo y es muy es probable hay posibilidad de que se los cargue o que no así que no quise no tentar la suerte y bueno ahí tenemos varios pokeballs impostoras y bueno ahí tenemos otro fondo voy a seguir avanzando hasta llegar hacia la entrada de la cueva de una cueva momento creo que corté en vano porque ahí tenemos a chelmet que es la contraparte de carrablast y listo la verdad no sé voy a tirar golpe de cabeza sí sí a a oops voy a colocar a boris aunque sea para así no empeorar su venganza si no sabía que podría aprender venganza así que bueno voy a tirar garra metal y sale para pintura no tengo suficientes me lo esquivo no tiene suficiente como dije antes no tiene suficiente no tengo suficientes claro se lo ha cargado vaya eso sí que es mala suerte pues nada si encuentro otro chelmet voy a tratar voy a colocar a lily más bien para que le lance su somnífero y bueno nos enfrentamos al escolar ramón que saca fungus vaya vaya esto sí que es mala suerte para chigelita bueno mala suerte si no contara con el mineral evolutivo y estar a cuatro niveles por encima pero no hay que fiarme mucho de esa diferencia avalancha vamos a ver si retrocede o no bueno no retrocedió ahora arrematar con un antiaéreo o podría rematar con un terra temblor también podría y le ganamos y conseguimos y tomamos a fungas y llegalita aumenta de nivel y saca carrablast el oponente perfecto para llegalita carrablast si bien puede alargar el combate con su aguante no creo que sea mucho problema y listo carrablast fuera le ganamos a ramón espera tengo que estudiar esta derrota estudiala no hay problema vamos a ver que hay bueno un pokemon salvaje fungos también puede salir por la hierba alta no solo disfrazado de pokeballs y si lo curioso de esta saga es que los objetos se manifiesten en forma de pokeballs así como las otras sagas con los cofres y todo eso parece ser el único rpg que no cuenta con esas características entre mis pokemon los que faltan por evolucionar son elek anon electra y gigalita si vaya vaya no no hay claros ocultos ni bueno un hierba alta que se mueve vamos a que pokemon sale un audino un clásico un audino nos da puntos de experiencia montón de puntos de experiencia al derrotarlo pero bueno vamos a ver si puedo capturar a este audino o no y listo creo que estará a rango para capturarlo si este audino cuenta con una bayaranja no creo que sea muy efectivo contra este escadrilla que contra bolos ya que es tipo se volvió tipo acero así las nipo balls son para los pokemon de muy bajo nivel vamos a atrapar a ese audino ya que estamos y listo audino capturado y si audino pasa a ser como los chancy de de yuno va en muchos sentidos audino pokemon escucha con las antenas de sus oídos perciben el estado de un rival o le dicen cuando va a funcionar un nuevo pokemon y bueno vamos a ver si vaya nombre el más original que se me habría ocurrido en fin ahora si vamos a enfrentar a ese entrenador que va dando vueltas como perro persiguiendo su cola como perro que está persiguiendo su cola juego con el agua y con mis pokemon es jugar con nosotros y bueno no sé por qué no por qué no negar por qué no negar a esa señorita a la señorita a la dama para eso vicenta otro casport y si parece que borros no lo va a tener muy fácil bueno bien me hubiera quedado prendiendo el perforador pero no no quise no quiero tentar la suerte creo que me di mis click espero que esto no me cueste la victoria eso estuvo cerca voy a cambiar a lili mismamente vaya 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 lio sin que me metí por el vaya perdí que me ha hecho podría haber colocado alegría pero no me ha hecho tanto daño así que bueno con el giga drenado me lo cargo y sale para pintura y se y tara como nueva y yo que pensaba reemplazarla por un stirling o nada ahora si una pena que bueno así se carga a boris por mi culpa podría colocarle repartir experiencia mientras tanto si perfecto ahora sigamos adelante es cobalion se escucha un cobalion vaya vaya pero si es cobalion interesante ese pokemon pero si era cobalion el pokemon legendario no te hablé de el otro día ah cobalion que aire tan noble y gallardo cobalion virisio y interraceon son los tres pokemon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus amigos pokemon de una guerra que los humanos habían empezado los humanos debían abandonar sus luchas para que los pokemon hallaran la paz los tres eran muy conscientes del alto precio que se había pagado por la inconsciencia humana sin embargo porque se aparece ante la gente quizás haya sentido el revuelo que armó el equipo plasma hace dos años movido por sus enormes ambiciones y se dedica a vigilar la región de teselia o bien ha percibido un nuevo vol por otro que está a punto de formarse es algo intolerable acaso se sigue aún extendiendo la malicia y las ambiciones de Ketchis o es que le han lavado el cerebro a otros se ha aparecido cobalion ante ti de forma puramente fortuita o lo ha hecho porque buscaba ser frente a una perturbación yo no lo poseo la capacidad de leer la mente de los Pokémon al contrario que en por eso no puedo saber a ciencia cierta cuáles son sus sentimientos pero si tú has hecho buenas migas con Cobalion eso podría venir de pelar y sí bueno aunque con escasas Pokémon lo dudo la actual electro roca es tan monta los ferros con los que me he topado es tan adorable que se lo comería besos bueno suerte con eso bueno vaya bueno vamos a curarnos y sale para pintura y sí la torre de los cielos es como el cementerio Pokémon es como la torre de la banda de Junoa y sí es la piedra de día evoluciona a algunos Pokémon entre ellos está Minchino y bueno se detecta un objeto por aquí y claro un Pokémon que se mueve en la hierba alta y sí vamos a ver qué Pokémon nos encontramos un Swaldun y bueno vamos a ver una proteína y si nos perdimos el Pokémon estábamos en la hierba alta pero no pasa nada y llegamos a la cueva electro roca y con eso vamos a dejar el video por ahí así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego